¿Cuál fue el proyecto de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Cuál fue el proyecto de la Universidad de Madrid? La señora Leticia Contreras, Claudio Rinaldi, Erika Pérez, lindo, tuvo toda la tarde lindo, tuvieron 33 chicos, se les sirvió la leche, estuvieron muy divertidos. Así que al señor Tabanera le damos muchas gracias por eso, por estar ahí, a la gente que nos ayuda y que siempre estamos trabajando siendo solidarios. Así que esperemos que pronto no tengamos que abrir un comedor porque la necesidad es muy grande. Y bueno, acompañando la iniciativa de la Unión Vecinal del Villa Laredo, muy contentos también porque se está articulando con otra Unión Vecinal que es la del Martín Güemes. Nosotros como Movimiento Vita pertenecemos a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es el espacio a través del cual estamos recibiendo los insumos para este merendero y otros merenderos. Para nosotros, como decía Silvia, abrir merenderos, ya tenemos cuatro merenderos en San Rafael con este. No, se le da al merendero que es a la tarde. Nosotros en realidad hicimos el proyecto, teníamos todo, pero nos faltaba el espacio físico que nos dio el señor Vito Lombardo de la Unión Vecinal Martín Güemes, donde es un salón, cocina, dos baños y un patio hermoso, donde empieza a las cuatro y media hasta las seis que se le da la leche a los chicos. El protagonista principal sos vos.